¡Daddy! ¡Welcome to the remix, man! Vamos a convertir esto en un clásico ahora ¡Dad, dead record! The King is back Peanut record Let him know, kid ¡Daddy! Me matará Cuando me miras y no te hagas ¡Daddy! ¡Así es la historia! Yo sé que también tienes ganas ¡Oh! ¡Tú me matas! No somos buenos, somos los mejores Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Llegó papá a ganar la casa Pero hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Donde yo tiro no fallo Hasta que amanezca He is back Oh yeah Mata Tú suenas bien pero este flow te mata Sin darte mucha lata Señorito, usted lo sabe que bailando me mata Un romance como el león y yo tan escaso Mata mar entre tus brazos Yeah Solo te hablarán mis besos y abrazos Sé que paso a paso Y acompáñame a su mundo donde yo te enseñaré Como se debe tratar a una mujer Señorito, usted lo sabe que bailando me mata Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces, mi amor ¿Por qué negarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No tenemos esas ganas de amar Remix Me mata Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me mata Al igual que yo Yo sé que usted también En mi cama y en mis brazos quiere amanecer Los dos desnudos yo dejo eso y te acaricia la brisa Y al fin de la jornada es tocar una sonrisa De satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira Y se hace el atestigo De los gritos que tú hacías Y te doy placer Me matan las ganas de yo volver a ver Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Oh, la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Místico El de la melodía loca Rackin' Miquel White Del underground Para Universo De Kanga Carter Records Pina Records Rackin' Miquel White Este es el remix Convirtiéndolo en un clásico El más odiado por los raperos Y el más querido por el pueblo Raffo Llegaron los rabiosos Yo sé que en mi éxito te duele A llorar pa' maternidad, oíte Tú estás grande ya Raffo Raffo